Aleluya Antes de conocerte Yo muchas cosas hacía Pero ahora no, no quiero Seguir igual Las cosas viejas pasaron Todas son hechas nuevas Por eso no, no quiero Seguir igual Aunque el diablo me traiga Miles de tentaciones Yo no voy a dejar Parme arrastrada Porque yo he de pagarle más Al que me hizo tanto bien Oh mi señor Ayúdame a hacerte bien Porque yo he de pagarle más Al que me hizo tanto bien Oh mi Jesús Ayúdame a hacerte bien Antes de conocerte Yo muchas cosas hacía Pero ahora no, no quiero Seguir igual Ahora quiero vivir Vivir en santidad Para agradarte a ti Mi salvador Ahora no vivo yo Más Cristo Más Cristo Vive en mí Por eso no, no quiero Por eso no, no quiero Seguir igual Por eso no, no quiero Seguir igual Porque yo he de pagarle más Al que me hizo tanto bien Oh mi Jesús Ayúdame a hacerte bien Porque yo he de pagarle más Al que me hizo tanto bien Oh mi Jesús Ayúdame a hacerte bien Aleluya Aleluya Dime que estaré cerca de ti Que los años no serán Causa para yo alejarme Dime que aunque el tiempo pase en mí Y aunque llegue la vejez No me aparte de tu lado Dime que aunque el tiempo pasará Y aunque pruebas me vendrá Yo estaré siempre junto a ti Dime que mi casa no es aquí Que tú tienes un lugar Preparado para mí Aleluya 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 Que estaré cerca de ti Que estaré cerca de ti Que los años no serán Causa para yo alejarme Dime que aunque el tiempo pase en mí Y aunque llegue la vejez No me aparte de tu lado No me aparte de tu lado Dime que aunque el tiempo pasará Y aunque pruebas me vendrá Yo estaré siempre junto a ti Dime que mi casa no es aquí Que tú tienes un lugar Preparado para mí Aleluya 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 Dime que estaré cerca de ti Que los años no serán Causa para yo alejarme Aleluya Dime que aunque el tiempo pase en mí Y aunque llegue la vejez No me aparte de tu lado Dime que aunque el tiempo pasará Y aunque pruebas me vendrá Yo estaré siempre junto a ti Dime que mi casa no es aquí Que tú tienes un lugar preparado para mí Aleluya! Han pasado los meses y los años Pero Dios todavía me ha guardado ¡Gloria al Señor! Hoy puedo decir hasta aquí me ayudo ¡Gloria al Señor! Hoy puedo decir hasta aquí me ayudo ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! Hoy puedo decir hasta aquí me ayudo ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! Hoy puedo decir hasta aquí me ayudo ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! Hoy puedo decir hasta aquí me ayudo ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! Han pasado los meses y los años ¡Gloria al Señor! 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 Y sí, hasta aquí me ayudo ¡Aleluya! ¡Hay momento! Que las palabras no alcanzan Para decirte lo que siento Querido Salvador ¡Hay momento! Que las palabras no alcanzan Para decirte lo que siento Querido Salvador Yo te agradezco Por todo lo que has hecho Por todo lo que haces Y todo lo que harás Yo te agradezco Por todo lo que has hecho Por todo lo que haces Y todo lo que harás Y todo lo que harás Yo te agradezco Por todo lo que has hecho Por todo lo que haces Y todo lo que haces Y todo lo que harás Y todo lo que harás Y todo lo que haces Y todo lo que haces Por todo lo que haces Yo te agradezco Yo te agradezco Yo te agradezco Y todo lo que has hecho Y todo lo que haces Y todo lo que haces ¡Aleluya! 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 Yo quisiera para ti Lo más lindo, lo más bello Y todo lo más lindo, lo más bello Adorarte todo el día Así, así ¡Aleluya! 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 Aleluya 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 Yo quisiera para ti Lo más lindo, lo más bello Adorarte todo el día Así, así Aleluya 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 Aleluya